Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Un esposo que trató muy mal a la que en ese entonces su esposa y recibe su merecido. Y sí, se va a la cárcel. Pero lo sacan. ¿Lo sacan de la cárcel para qué? Para poder, digamos que, ser como el escarmiento de Blanca Flor, que es nuestra protagonista. Qué maquiavélico movimiento, ¿no crees? Bueno, de alguna forma yo entiendo que él cumple sus sentencias. Pero su sentencia es de varios años. Entonces, cumple su sentencia la persona que lo saca, en este caso el personaje que interpreta a Marcuriel, que es el personaje de Ernesto, el licenciado Ernesto, que es candidato. Él aprovecha, ¿no? O sea, es como el provecho que se puede sacar de una situación. Entonces, yo soy como el elemento, la ficha que funciona a favor del licenciado Ernesto. Así es, para conseguir un fin. Para conseguir un fin. Y entonces, coincide con que yo cumplí mi tiempo y etcétera. Y etcétera las cosas. Sobre el personaje madridor para variar y todo. Violento para variar. Violento para variar. Fíjate que he tenido tiempo que no hacía estos personajes y se disfrutan mucho. O sea, no es que disfrute pegarle a la mujer, obvio. Pero se disfruta, hay como un gozo, como un goce del maquiavélico, del villano, ¿no? Y hacía tiempo que no saboreaba este tipo de pastel. Y has tenido unas escenas muy fuertes, Arturo. Muy fuertes. Muy padres. Donde vemos que prácticamente le vuelas los dientes a la que es tu esposa. Wow. O sea, sí es un nivel de violencia. Que obviamente, pues aquí estamos hablando de ficción. Pero trasladándolo a la realidad, es la realidad de muchas familias en México. Y creo que se merecen una seriedad, ¿no? Y una detección a tiempo impresionante. O sea, imagínate vivir ese nivel de violencia todos los días. Yo creo que sí tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que la denuncia es básica, ¿no? El primer jalón de cabellos, el primer empujón, el primer... Es como una llamada de atención, es una alerta. No estoy diciendo a lo mejor que por un jalón de cabellos vayas a ir al CABI, ¿no? Que es un centro en donde las mujeres las defienden. Y a la Procuraduría de Justicia. Pero a veces, pues puede ser hasta un insulto, ¿no? Ya viene siendo denigrante y viene siendo causa de denuncia para que no continúe y se haga más grande el problema, ¿no? Creo que a los hombres de alguna manera nos está reivindicando, ¿no? En el machismo que hemos vivido durante tantos años. Bueno, hablando particularmente de nuestro país, porque pues yo vivo aquí, entonces. Claro, claro. Y está bien, está bien. O sea, no debe haber ni violencia verbal. Ni de un hombre o una mujer, ni de una mujer o no. Ni física, bueno, sí, de ninguna parte. De ninguna parte. De preferencia de ninguna parte, pero bueno, en alguien tiene que caber la cordura. La conciencia y la cordura, exactamente, Arturo. ¿Cuál sería tu mensaje para todos aquellos hombres que van a ver este capítulo y son hombres violentos y son hombres que tratan de esa forma a su esposa y que siempre quieren aprovecharse de ella? Híjole, tú como hombre también, eso lo repudias, eso lo ves mal. ¿Qué le dices a ellos? ¿Qué lo hacen? Es evidente que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 y es evidente que hay terapias y hay grupos de sanación y hay grupos de autoayuda y es lo primero que tienen que hacer. Si quieren golpear una pared, rompanse las manos en mil pedazos y luego vayan a el hospital que se las curen y de ahí váyanse a tomar terapia para que se sintonicen bien en la realidad porque la vida es lo más preciado que podemos tener los seres humanos mientras estemos en esta tierra. Entonces, váyanse al médico, al doctor, al terapeuta, donde sea, o el amigo, el compa, no sé. Y que no se nos olvide que todos venimos de una mujer. No, bueno, pá. Porque para tratar así a las mujeres, híjole, a lo mejor de pronto se les olvida. Totalmente. ¿Quién les dio la vida? Totalmente, totalmente. A la mujer hay que verla en todas partes, ¿no? El sol que sale, el sol que se mete, sale la luna, sale la oscuridad, sale la luz, en todo está la mujer. La mujer representa cada parte de lo que estamos viendo ahorita. Yo veo un árbol, ¿de dónde salió el árbol? Eso lo engendró una matriz. Todos, o sea, todos venimos de ustedes, de ustedes, de la mujer, en este caso de la mujer. Todos, todos, absolutamente, ¿no? Hasta el ladrillo viene de la arena, de la tierra. De algo femenino, por así decirlo. Algo femenino, sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Arturo, por estas palabras, por la entrevista. Te vamos a odiar un poco en tu personaje, pero que sepan que es ficción, que tú no eres así y no compartes eso. ¿Qué hace tu personaje? No, pero tampoco les conviene odiarme. ¿Cierto? Sí, pero tampoco les conviene odiarme. No, 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 lo digo porque te van a ver en ficción. Sí, bueno, veanme en ficción y veanme lo que quieran, pero no odian. No practiquen el odio, o sea, practiquen el amor. Yo, particularmente, en un antes y un después en mi vida, empiezo a entender que el amor es el mejor vehículo, es la mejor arma que tiene el ser humano a la mano y la fe. Entonces, si hay amor, hay fe, y si hay fe, pues hay amor. Y si hay odio, y ya no hay amor y tampoco hay fe. Entonces, pues yo recomiendo el amor, la paz y la fe. Eso está increíble. No odien, mejor disfruten. Exacto, hay que disfrutar y amar a todo porque todos venimos del amor. También eso es muy importante, ¿no? Así como de una madre, todos venimos del amor. Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Amémonos los unos a los otros, aunque nos cueste trabajo, pero ese es el chiste. Si no te cuesta trabajo, pues entonces ¿para qué? Exacto, no todo es fácil, no todo es fácil. Lo difícil tiene una gran recompensa. Sí. Núria, muchas gracias por estar con nosotros. Núria, muy amable. Gracias por darle vida a este personaje. Y vean todos los capítulos que tenemos para ustedes, familia del dicho, en esta temporada número 11. Porque también gracias por ser parte del café más famoso de México. Exacto.